En este documental producido por la Fundación Yubarta, el espectador viajará al Pacífico colombiano a conocer el misterioso mundo de las ballenas jorobadas o yubartas, su extraordinario comportamiento reproductivo y también las amenazas que cierren sobre ellas. No te pierdas esta proyección que hace parte del ciclo Parque Nacional Natural Gorgona, 35 años, organizado por la Cinemateca de Univalle. La editorial El Sevier ofrecerá esta capacitación certificada para investigadores de Univalle sobre su base de datos de referencias bibliográficas Scopus. Scopus contiene más de 18 mil revistas publicadas por cerca de 5 mil editores internacionales, incluye patentes y websites integradas, así como dos métricas de factor de impacto de la investigación. El evento es coordinado por la División de Bibliotecas. El Foro Nacional Ambiental IFESCOL, con el apoyo de la Universidad del Valle, organizan este foro que hace parte de un ciclo que se realizará en 12 ciudades colombianas, con el fin de contribuir al debate sobre las necesidades de políticas públicas y transformaciones necesarias para el posconflicto. Este evento contará con las presentaciones de Francia Márquez Mina, lideresa social ganadora del Premio Ambiental Goldman 2018, David Millán Orozco, consultor en planeación urbana, ordenamiento territorial y gestión integral de residuos, y José María Borrero Navia, director del Centro Asistencial Legal Ambiental CELA. La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle invita al taller Edición de Estilos Bibliográficos en Mendeley. Mendeley es una aplicación web y de escritorio gratuita que permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación, encontrar nuevas referencias y colaborar en línea. El invitado a ofrecer este conversatorio es el argentino Sebastián Blutrach, productor teatral, director del Teatro El Picadero, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y exdirector de Artes Escénicas del Fondo Nacional de las Artes de Argentina. El evento hace parte del ciclo de conferencias que organiza la maestría en dirección y creación escénica de la Facultad de Artes Integradas. Recuerda conectarte con toda nuestra programación a través de nuestra página web y redes sociales.